Iniciamos transmisión Es tiempo de espectáculos Arrancamos con lo que todos quieren escuchar Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación, entrevistas Bienvenidos a Fórmula Espectacular Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo Iniciamos transmisión Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular Están listos todos ya, tenemos mucha información de espectáculos Así que, por favor, pónganse cómodos Bienvenidos a la casa, yo soy Flor Rubio Molaferte en la música Y bueno, aquí en la mesa, saludo a Bárbara Martínez, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Ayer estuvimos viendo el programa de... bueno, estuve yo Viendo el programa de Facundo ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Bueno, Facundo, más adelante tenemos la información Y Gabo Cuadas, ¿cómo estás? Yo muy contento, oye, pues ayer nos fuimos Y no, de verdad que el mundo se va a acabar cuando vi que entraste a Televisión Azteca Dije, ay no, esto ya se va a acabar, estuve justamente en lo que fue la presentación de María Magdalena Platicamos con el señor Alberto Ciurana Y pues habló de casi todo, ¿eh? De casi todo En un momento le tenemos toda la información Pero además, Gabo, acuérdate que yo reporteaba para mi guía Y entonces los foros de Azteca Novelas eran casi mi casa en aquellos años Yo me conozco muy bien los foros de Miramontes Que se me hacen lejos lo que le sigue Sí, no, de tú, no, sí, sí Para ti es ir al otro lado Al otro lado Pero la verdad es que hasta me dio como nostalgia Porque cuando reportábamos para mi guía hace muchos años Ahí andábamos Ale Pasos y yo Que ayer los saludé en la presentación Hoy Ale Pasos en TV No también a las vueltas Las vueltas que van a la vida Las cosas buenas que tiene la revista Pues es Alejandro Pasos, por supuesto Pero bueno, nos saludábamos y me dio mucha nostalgia Ver a Cristina Martínez, a Magdalena Fueyo A quien le mando un saludo Porque está en sus últimos días de trabajo en TV Azteca ¿Cómo crees? Está a punto de... ¿Jubilarse? De jubilarse ¿A poco? Efectivamente, entonces ayer nos los compartió a todas las compañeras Así que le deseamos la mejor de las vueltas ¿Quién es la que se llama? ¿Magdalena o Cristina? Magdalena Fueyo No, muy violenta Magdalena Fueyo ¿Y eso? Pero bueno ¿Es parte del inventario? Ya quiere ella dedicarse un poco a... A ella, ¿no? Ya dice, ya casé a mis hijos Ya los saqué adelante Y ahora pues ya voy a hacer mi vida un poco más tranquila Porque ustedes saben que trabajar en una televisora Te lleva mucho tiempo Pero bueno, antes de eso les quiero contar Y antes para... En lo que Gabriel se pone en orden Con toda la información de María Magdalena Les quiero contar rápidamente Que Carla Estrada nos invitó a comer A un grupo pequeñito de periodistas Estaba Maxine Goodside, Shanique Berman, Rocío Maldonado Una servidora con... pues con Olivia Flores Nuestra querida Olivia, compañera de prensa Con Mario San Martín Estaba también Itatí Cantoral La protagonista de la bioserie de Silvia Pinal Y Beto Casanova Que trabajó muchos años en TV Azteca Y que hoy interpreta a Rafael Banquel Alberto Casanova En la serie de Silvia Pinal Ay, me gusta mucho él como actor Entonces, fíjense que me llevé Una gratísima sorpresa Carla Nos hizo una edición especial Porque la serie dura prácticamente Un mes al aire Y entonces dijo No les quise poner el primer capítulo Porque entonces únicamente verían Como una pequeña parte de la historia Y decidió hacernos una edición De todos los capítulos Para que nos diéramos una idea De las diferentes caras De los diferentes pasajes En la vida de Silvia Pinal Y de cómo armó la historia Y la verdad es que le agradecemos Porque sí fue una edición Bastante complicada Atípica o anormal Justamente para estos encuentros Con la prensa Y yo creo que les va a gustar mucho ¿Saben qué hace Carla Estrada? Además de la parte melodramática De la vida de Silvia Pinal Que está muy bien contada Carla dirige cámaras Dirige escena Produce Pero además es investigadora ¿A qué me refiero? Conforme van contando La historia de Silvia Pinal Que ella la cuenta ¿A la cuenta Silvia? La propia Silvia Va contando pasajes De la historia de México Como lo que hicieron los Galindo Con Lupita de Alesio Sí, que Lupita narraba Parte de sus vivencias Aquí lo que está narrando Silvia Es parte de la historia O sea Cuando Cuando el movimiento estudiantil Del 68 Cuando el terremoto De 1985 ¿Es su voz en off? ¿O aparece ella? Ella aparece Cuando se cae el ángel También Por un terremoto Pero sé que es lo más maravilloso Y que siento que va a encantar A la gente Que Carla Estrada Se echó un clavado A ProTele Y a todo el material Videográfico Que tiene Televisa De décadas y décadas Y entonces Conforme Silvia Pinal Va narrando esos momentos Vamos a ver Las imágenes reales Vamos a ver a Joaquín López-Dóriga Hablando del movimiento del 68 O sea, si va a ser una bioserie Completa en esa parte Exactamente Eso es lo que me fascinó Hasta se me enchina la piel De contarles Porque a mí me parece Que las nuevas generaciones Que solo saben de lo digital Y que no tienen idea De lo que fue la historia De la televisión en México Y la historia que se narró A través de la televisión Lo van a poder ver Pasajes musicales, Bárbara O sea, la música que sonaba En algún momento importante De la vida de Silvia Pinal Pero vamos a ver A los intérpretes originales Y de pronto sale Un Jacobo Sabludowsky Un Joaquín López-Dóriga Un Marco Antonio Muñiz ¿Ya entiendes? Entonces A nivel periodístico A nivel investigación Es un documento Es una joya Lo que vamos a ver Por supuesto La parte del drama Que lo vimos todo Se van a sorprender Y va a haber momentos Muy polémicos A lo largo de De todo el mes En que estemos viendo la serie Y seguramente Nos provocará Muchas entrevistas Gabo Y muchos chacaleos De lo que se va a ver Yo no les quiero adelantar La historia ¿Sí crees? ¡Uh! ¡Uh! Sí Pues no que Segunda Está muy fresa Y que casi casi cuidaron Demasiado a la señora Silvia No, fíjate que está muy intensa Nos lo dijo Itatí Cantoral Habla de la emancipación De la mujer De la posibilidad Que tiene una mujer Para brillar En un mundo de hombres Y también Para ser señalada En un mundo de hombres Oye Jepa Pero en el libro Que está inspirado Que fue justamente El libro De doña Silvia Pinal Tengo entendido Que fue como La herramienta base Para escribir este guión El libro está padre Pero así que te digas Súper mega fuerte No, no, bueno Obviamente No va a contar Todo Toda su vida Que cuente lo sucio Luego pasa que En esas bioseries Quieren canonizar No, pero espérate Gabriel, cállate la boca Es que no se trata No, por eso digo Que cuenten ese tipo de cosas Porque luego pasa Que en las bioseries Mira a San Luis Miguel Cuenta todo Los diferentes hombres En su vida De qué forma Fueron las relaciones Los vimos todos De forma Muy cañona Muy dramatizada Todas sus relaciones Yo no sabía Hay cosas que yo no sabía Porque yo no he leído El libro de doña Silvia Pero su padre No era su padre O sea, tenía un padre biológico Hay cosas de verdad Pasajes que yo desconocía Y que ayer que las estábamos viendo Nos sorprendió muchísimo Carla cuidó Todos los detalles Me dijo No me va a volver a pasar Lo de Joan Sebastián Ah, qué bueno Carlita Es que así Es que Carla Es muy buena productora Y el trabajo de investigación Pocos productores Hacen lo que hizo Carla ¿Saben qué le pasó? De meterse Ahora sí que voy a hacer las cosas Muy bien Como siempre lo ha hecho ella Nos cuenta que Estaban haciendo una escena Como de un cambio de casa Y entonces Pero pues de aquellas épocas ¿No? Y entonces estaban los periódicos Porque supuestamente Están pintando paredes Y que de pronto se da cuenta Que en la toma Se ve una imagen de Messi Porque eran periódicos Pues no eran periódicos De la época ¿Quién puso esos periódicos? Que mandó quitar todo Y traer periódicos de la época O sea, a ese grado de De no me vuelve a pasar ¿No? Y dice Y seguramente se me habrá ido algo Dice No lo dudo Cuando apareció Gerardo Ortiz En la serie de Joan Sebastián Lo dijo ayer en la comida Cuando dice Aquí no me vuelve a pasar ¿Saben que yo le aplaudo mucho? Sí, muy bien Ustedes lo van a ver El trabajo tan minucioso De investigación histórica Porque eso requirió O sea, son cientos y cientos Llegando a miles de horas Que tuvieron que revisar Y además cintas que tuvieron que tratarse Para poder ponerlas en la serie Porque son cintas muy viejas Y entonces había que tratarlas químicamente Para volver a darles una calidad aire Y poderlas presentar en la historia Pero es tan evocador Es tan nostálgico Qué bueno Les va a encantar Tengo ganas de verla Felicidades a Carla Tengo muchas ganas de verla De verdad que sí Gracias Carla por la invitación Vamos a la pausa Y regresamos con más Bueno, estamos de regreso Fíjense qué interesante Esto que me dice Novelas Time Dice Honestamente, ¿crees que Televisa Le invirtió millones de pesos A la producción de Carla Como dijo Itatí? ¿Puedes decir que es la mejor producción Que se ha hecho en la historia de Televisa? Me parece que es una gran producción Me parece que a nivel En cuanto a la analogía del melodrama Y la investigación histórica y periodística No habíamos visto algo así en Televisa Y que se deben de sentir contentos De este trabajo de Carla Estrada Carla Estrada lo decía honestamente Los presupuestos de la televisión Chicos, no son los mismos Oye, si yo me enteré Que de hecho ella Tanto era el presupuesto Que les quitaban los catering Las cámaras Y que ella de su dinero Rentaba cámaras Y se ponía a trabajar Los fines de semana Para avanzar con el proyecto Entonces a lo mejor Televisa no tenía La inversión Pero Carla buscó soluciones Y eso es aplaudible Ella hacía esta analogía O sea, el presupuesto Que pudo haber tenido Un Alfonso Cuarón Por ejemplo Para hacer Roma En una hora cincuenta Ella lo tuvo Para hacer Sus casi treinta capítulos O sea, ella tuvo que hacer Treinta capítulos Tal vez con el mismo presupuesto Que Cuarón hizo dos horas O sea, ella hizo treinta horas Con el mismo Entonces, bueno Guardando las proporciones De un presupuesto Hollywoodense Aunque Roma sea una película mexicana Es con un presupuesto Netflix mundial Seamos honestos Seamos honestos Es un gran trabajo De verdad Es un gran trabajo Y yo estoy segura Que le va a ir muy bien A Carla Estrada Sobre la marcha Veremos las minucias Los detalles ¿No? Y, ay, no me gusta Esta actuación Pero, ¿saben qué? También está muy padre Que vamos a ver rostros De todos lados De todas las televisoras Pues es lo de hoy, jefa Y eso es lo de hoy O sea, está, por ejemplo Mia Rubín Arturo Peniche María de la Fuente Susana Alexander Nicole Vale Luis José Santander ¿Te acuerdas de Luis? Claro que sí Muy guapo Lorena Velásquez Alberto Casanagua Juan Ignacio Aranda Y así Sergio Kleiner Van saliendo rostros Van saliendo rostros De televisión Roberta Burns La hija de Elisa De Elisa Salinas Salen esta serie Que hizo Amara Destiempo Patricia Bernal Patricia Bernal Sale en la serie Plutarco Asa Jorge Gallegos Marcelo Córdoba Leticia Perdigón Charici Deleazar Gómez Harry Geithner Es un super elenco Es un elencazo Pero además te van sorprendiendo Susi Lu Que hace a María Victoria Utilizando Los vestidos originales De María Victoria Que le prestaron a Carla Los vestidos originales De María Victoria A mí honestamente Sí, sí la voy a ver Pero que se me antoje Que te diga la neta Te va a gustar Gaby Rivero Bueno, ya sí Ya tengo aquí todo La escaleta Para que vayamos estudiando Capítulo por capítulo O sea, ¿te llevan el guión? Ya tengo No, no es el guión Sino los actores Que van saliendo Y de qué salen Si tiene párrafos de guión, jefe No, amor No son No lleva guiones Pero entonces O sea, sí van a dar Todos los nombres Los nombres reales No No, no, no Por derecho Bueno, el de Enrique Guzmán Dijo no Tampoco Ayer me explicaban Que cuando De las personas que hablan Ya fallecieron Pueden dar su nombre Su nombre real Pero de las personas Que están vivas Son otros nombres De todas las personas vivas Son otros nombres Oye, jefe Nomás dime una cosa En esta serie Todo el mundo sabe Que la señora Tuvo romance Con el mero mero de Televisa ¿No? El señor Escarga Pues lo dijo Bueno, se van a ir No, no, no Pero ahí te va ¿Qué tanto habrán cuidado A la imagen del señor? Porque al final Es el dueño de la empresa Y tiene una familia Y tiene unos hijos ¿Sabes? Y de repente Contar la verdad La verdad Porque hay tantos mitos Que inclusive en el libro Se escuchan Se va a contar la verdad Ya vi las escenas Ya vi las escenas Y se va a contar la verdad Pues eso es lo que se decía Que el papá Por eso les va a gustar No lo dejaban Que se casara con ella Es la cuarta transformación Que fue lo que no le dejaron Que se casara con ella Lo van a ver Lo van a ver Yo sí tengo ganas de verla Muchas ganas de verla Les va a gustar Oye, nada más Tuve un error hace rato Que dije que El logro de Carla Era aplaudible Es plausible La verdadera palabra Para que luego Te corrigió Alex No, no, no Ah, que me acordé Que en algún momento Él me corrigió en la columna Pero no tarda No tarda Por eso lo dudé Y me metí a Google Y en efecto Es plausible Y bueno De ahí nos fuimos A TV Azteca Y ahí sí ya puedo Compartir con Gabo A ver el primer capítulo De María Magdalena Que en un momento viene María Fernanda Yepes Y Manolo Cardona Van a estar en vivo Para hablarnos Del estreno de esta serie En Televisión Azteca Y la verdad También me encantó Vi Ayer la vi Me encantó Y me gustó Lo que pasaron O sea, la producción O sea, todo lo que es La realización Me gustó Yo creo que está muy cuidada Vamos a verla también Está extraordinaria La producción Es que la factura Ayer lo platicaba Con todos los compañeros reporteros Porque Flor estaba en la mesa Yuyuy Y nosotros estábamos En la otra En la otra prensa ¿Sabes? Pero lo que sí les puedo decir Es que lo que yo vi Pues sí se ve el sello de Sony Ah, claro O sea, buenas tomas Buena iluminación La colorimetría De las imágenes Bastante correcto Las actuaciones también Pues grabaron en Marruecos Y en Colombia Entonces de repente Me platicaban Que eran cambios climáticos Bastante drásticos Y eso también A la hora de reflejarlo En una cámara Pues es complicado A mí me gustó mucho La verdad es que a mí No se me antojaba nada Porque no soy fan De ese tipo de series religiosas Yo sí Lo tengo que confesar Pero me atrapó Porque María Fernanda Yepes Es muy buena Es muy canija Como actriz Por eso hizo Rosario Tijeras La Diabla Personajes que han dejado huella En la televisión colombiana Y yo creo que con este personaje También va a brillar mucho En televisión azteca Y bueno Partiendo del punto De que también Es una narración histórica Bíblica Pensarías que puede ser aburrida El capítulo te atrapa De principio a fin Ayer vimos el primer capítulo De principio a fin Bárbara No te puedes despegar De cómo te van contando La historia ¿Estás de acuerdo? Es más Yo decía Quiero más ¿Por qué no nos ponen El capítulo dos? La escena del Cristo Se me hizo Padrísima Porque aparece Cristo Cuando lo crucifican Ahí empieza Con la crucifixión Muy bien Muy muy bien La verdad es que Esperemos que les vaya bien Porque de repente Hay proyectos De muy buena calidad Que no los favorece La audiencia Yo creo que esta va a ser No va a ser la excepción O sea yo creo que les puede ir muy bien Pero yo lo que pugno Y ayer se lo dije Al señor Ciurana Y lo voy a escribir En mi columna de Baste Y lo voy a decir aquí Sé que quieren perfilar Los canales Pero esa serie Va para Azteca 1 Esa serie tendría que ir En Azteca 1 Porque tiene Todo para poder Competir frontalmente Con Televisa Pues no Me dijo Sí gracias por participar Tu café Te dice Periodista invitada No programadora Pero fíjate Que fue un tema Que muchos compañeros Le estuvieron indagando Álvaro Cueva Que estábamos sentados También opina lo mismo Rocio Maldonado Opinamos que la verdad Está tan bien hecha Que creo que podrían pensar En tener Es que además Yo creo que el perfil De quienes ven El 1 Y quienes ven el 7 Yo creo que esta es para el 1 No para el 7 Pero sabes que Barbie Pero el perfil del público Totalmente Puede ser En eso si coincido contigo Porque el canal 7 Es como más para jóvenes Más irreverente y todo Pero el fenómeno De Rosario Tijeras La segunda temporada Le fue muy bien Sí pero estás hablando De una narcotraficante Y esta es una historia Completamente opuesta Aunque le quieren dar Al canal 7 El eslogan Del canal Del empoderamiento femenino Porque las historias Rosario Tijeras 1, 2 Ahora María Magdalena A finales de este año Viene Rosario Tijeras 3 O sea quieren hacer Empoderamiento femenino Es que mira Ayer el señor Ciurana nos explicaba Que en la historia De televisión azteca Había sido Muy difícil Competir Frente a los dramatizados De Televisa Porque pues todos sabemos Que Televisa En ese tipo de producciones Son los número uno Y también es bueno Reconocer quién es El número uno Y entonces no han Alcanzado esa factura María Magdalena Tiene esa factura María Magdalena Rosario Tijeras Si lo logró Porque acuérdate que Estaba en ese momento Giselle con la candidata De acuerdo Y le ganó Rosario Tijeras A la candidata De acuerdo Entonces yo pienso Que cuando ya tienes Una historia Para competir En el nivel Hay que aventarla Yo creo que sí Habrá que ver Las audiencias De Facundo Pero yo no creo Que Facundo Pueda tener más audiencia Que María Magdalena Y aparte es demasiado tiempo Es demasiado Es muy largo Tres horas y media Mira ahí le podrían Le podrían rebanar Yo no lo acabé de ver Me gustó Pero no lo acabé de ver Sí, sí, sí Puedan al programa Pero sí le podrían rebanar A Facundo Una hora Claro Y meter María Magdalena Pero tengo entendido Que va a ser nada más Literalmente un mes Como lo van a estar manejando Porque ya viene la voz Imagínense esto María Magdalena Va a ser nueve y media De la noche Ni siquiera va a competir Con Carla Porque Carla Es a las ocho y media De la noche María Magdalena Y pones Doña Flor Y sus dos maridos Yo sí le ando dudando Claro O sea, francamente A mí me ponen Doña Flor Y sus dos maridos Y luego el poder del amor Que va a ser nueve y media El poder del amor Y el poder de ¿Cómo se llama? Mi pareja puede No, 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 no La de los abogados Ah, la ley del amor La ley del amor La ley No, no se llama Bueno, la ley del amor Es la original ¿Cómo se llama la de los abogados? Sí, ¿cómo se llama? Se nos fue a todos Por amar sin ley Por amar sin ley Por amar sin ley Y María Magdalena Que son los que van a competir Sí le ando dudando Claro Es que sí le ando dejando En el uno ¿Ustedes no le andan dudando? Yo sí La factura es buenísima La de las dos De hecho, Erika Que es la niña Que trabaja con Juelito Y que es una excelente Igual periodista Me decía Gabo, de verdad Que la factura Es muy Netflix O sea, es muy Ese tipo de toma Ese tipo de colorimetría Que te atrapa Que ese es el chiste Que te atrapa Y es ligero Te vas uno tras otro Tras otro Y además Es el contraste Que tanto has criticado Bárbara De las narcoseries O sea, finalmente Más allá de que De que pueda haber Controversias históricas Porque ayer la propia Shanique Pues terminó un poco En shock Estremecida Por lo que vio Pues ella Como judía Siente que puede Generar alguna actitud Discriminatoria En contra de De su comunidad ¿No? Es normal Que suceda Porque hablamos De una historia bíblica Claro Y puedes tener Diferentes puntos de vista Al respecto Sí Pero la puede ver La familia Exacto La puede ver una familia Y habla de la fe Y es de fe Y puedes estar De acuerdo o no Y puedes criticar A la iglesia o no Ajá Pero pues es una cosa Histórica y bien hecha Yo creo que vale mucho La pena verla Y sí limpiarnos un poquito De narcos ¿No? Ya francamente Yo decía ayer Va en contra de eso Que tú has criticado tanto Y que muchos hemos criticado Pero también es Es la primera Historia que se hace En México Que está inspirada En la Biblia O sea ya ves que ahorita Eso es el fenómeno En Brasil por ejemplo En Estados Unidos Algo debe haber Algo debe haber en el mundo Sí Donde estamos hartos De tanta violencia Tanto matanza Tantos narcos Tantas cosas malas Tan el mundo está Harto de guerras Y de matanzas Que lo que quieres ver Es algo que te dé esperanza Lo que platicábamos De la Rosa de Guadalupe ¿Por qué la Rosa de Guadalupe Le va bien? Yo el único Caray porque te da una esperanza Y que seguramente Tú se lo vas a poner Cuando la veas Es que es una variedad Me recordó mucho Lo que hacía Benevisión Que te ponían Un autor colombiano Un peruano Un cubano Un mexicano Y a la hora de hablar El acento Te brinca mucho Porque lo tienen tan marcado Que a la hora El papá de María Magdalena Es cubano Ella es colombiana El otro es mexicano No, no, no Vámonos a la pausa Vamos a la pausa Y un dato más La serie bíblica De Univisión La vida de Jesús Que acaba de pasar Le ha ganado a Mara Muerte En Univisión Ojo, eh Vámonos a la pausa Bueno, los leo a todos Y me encanta que participen Con sus comentarios Acerca de lo que estamos conversando Pero tenemos mucho que contarles Porque ayer Obviamente Estaba El señor Alberto Ciuranda Y teníamos que hacerle Todas las preguntas Que tenemos Con respecto a los trascendidos De los cambios Y los realities Y las audiencias Y ya sé todo De televisión hasta acá Oye jefa Es que ayer La verdad Pues yo aproveché Para preguntarle Todo Y de lo que Puede hablar El señor Alberto Porque ya ves que de repente Los ejecutivos Como que se afresan Yo creo que se agradece Que el señor Alberto Platicó De todos los temas Muy claro Haciendo algunas revelaciones Un poquito fuertes Pero bueno ¿Qué te parece? Arrancamos con el audio Uno Donde bueno Aquí ya confirma Esta información Para Novel Launch Directamente Y Novelas Time Que han criticado mucho Que mis exclusivas De La Voz Han sido un fiasco Bueno Aquí yo dije Que el programa Iba a ser De lunes a viernes Y aquí el señor Alberto Ciurana lo confirma De que va el programa De La Voz México De lunes a viernes Y habla más detalles De cómo está justamente Pues buscando A los coaches Para que formen parte De estas sillas Toda la especulación Los comentarios Que han creado Yo leo ahí Creo que hay como Diez conductores ya Entre hombres Mujeres Coaches Que bueno Quiere decir Que ha despertado Un gran interés Porque además Lo que nosotros Vamos a hacer Es darle Un empaquetado Y una programación Distinta La Voz Va a estar entre semana Entonces Va a ocupar Obviamente El Frank No de lunes a viernes Pero si estará Va a tener Va a ser muy transmitida Muy al estilo De los Estados Unidos Entre semanas Yo reconozco El trabajo Que hizo Televisa Yo creo que hicieron Un gran trabajo Y nosotros Estaremos haciendo Un trabajo De altísimo nivel Trajimos para eso Ya una unidad móvil Que llegó de Europa Con 16 cámaras Está llegando Una iluminación especial También de Europa O sea Estamos implementando El más alto nivel Y la mayor calidad Para esa producción Se va a grabar aquí Señor Se va a grabar Se va a hacer aquí En Trapan En estas instalaciones De Azteca Es un formato Que no inventó Nadie más que Talpa O sea Talpa Ellos Los holandeses Inventaron el formato Y tú tienes que Apegarte al formato Que ellos establecen Así que La única estrategia Es Pues que tendrá El sello De estar en Azteca 1 Oye jefa Vamos a escuchar Vamos a escuchar Lo que nos dijo Estos derechos En realidad Son adquiridos Por la compañía De Ayun Media Ayun Media Que es el proveedor De contenidos Para Televisión Azteca Nosotros tenemos Yo firme con Ayun Media Un acuerdo Hace un año Ellos son los que producen Exatlón Ellos son los que Producen Otra serie de No Masterchef No Otra serie de contenidos Y la voz Entonces realmente No es un acuerdo Directo De Televisión Azteca Contalpa Es un acuerdo De Ayun Media Contalpa Y nosotros Recibimos Ese contenido ¿Qué tan cierto Es que No está definido No tiene ¿Qué tan cierto Hasta finales de mes Van ustedes a conocer La conductora O el conductor Y los coaches Ya que Limbra Camontes Ya se descartó Pues mira La verdad es que Hay muchos nombres Sobre la mesa No me van a sacar Hoy la información Así que Quédense con las ganas No les voy a decir Ni los coaches Ni el conductor Pero Belinda ya firmó ¿No? ¿Perdón? Belinda ya firmó No sé si firmó Pues yo no he estado Tú sabrás más que yo Entonces el bueno Por eso la preguntamos Es una juridia también Que están negociando La empresa Ustedes oyen tantas cosas Eso es Fíjate que eso es lo interesante Sí Esto Toda la especulación Los comentarios Que han creado Yo leo ahí Creo que hay como Diez conductores ya Ay déjenme que les cuente esto Porque cuando estábamos Conversando con Alberto Alguien le dice Oye y que Cintia Rodríguez Va a ser la conductora Y así contestaba Ay pues Le dije No, 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 no De ninguna manera Cintia Rodríguez le digo No, le dicen mejor Gracias por participar Y se moría de la risa ¿Por qué? Le dice Le digo Porque ya está muy vista La ponen en todo No la vayan a poner Y se moría de la risa Al rato ya va a ser Ejecutiva de Azteca ¿Eh? Al rato ya va a ser Cintia ejecutiva de Azteca Por lo menos que le den acciones Están de las 24 horas ahí Yo así le dije Le dicen gracias por participar Me cae muy bien Pero no la vayan a poner Yo lo mismo le dije Le dije al señor De hecho cuando estábamos Hablando de Cintia en el Chacaló Yo le hacía con el dedito No, por favor, no Porque la verdad es que Ojo, no porque nos caiga mal No, pero es mala que ya No, ni siquiera eso Está muy vista Es mala, Flor O sea, en la academia Que se hablaba así Hoy, esta noche Tenemos esta agua Que nos está patrocinando Esta noche A mí no me parece mal No, pero yo creo que Yo creo que ahí Yo creo que cuando estuvo en No, no estuvo en la voz Estuvo en la academia Exacto En la academia En la academia Dije en la academia Dijiste la voz Dijiste la voz Perdón Dijiste la voz Dije que su voz era gangosa No, lo que pasa Yo creo que le pasó a Cintia Porque no es que la viera Bueno, sí, sí veía en la academia Pero lo que veía ella Estaba muy nerviosa Porque nunca había conducido Y menos a este nivel, creo Entonces yo creo Yo lo que la veía Era muy nerviosa Sí, no Nada más Pero pues ya sí Tiene la voz No me fijé algo Canta muy bonito Tengo un sexto sentido Que me dice que sí Va a ser Ingrid Coronado No Porque ayer que le estuvimos Lanzando nombres Cuando le mencioné a Ingrid Lo noté dubitativo ¿Sabes qué? A mí no me gusta A mí no me gusta Ingrid Lo noté dubitativo Cuando yo le pregunté de Belinda También lo noté Así Y otra cosa Cuando él habla de los conductores Dice ¿O un hombre? También ¿Y sabes dónde lo noté? Dubitativo también Con Marco Antonio Regil ¿Más Marco Antonio Regil? ¿Y saben qué también? Es que sí Ingrid no Ingrid Venga la alegría Y ya me gusta para la Academia Kids Para la Academia Kids No está mal Ingrid No, pero para la Academia Kids Pero para la voz Marco Antonio Regil Me parece que es un trancaso Es que ¿Sabes qué, Flor? Vamos a hacer un Creo que lo van a sacar De un nuevo día A Marco Antonio Regil Es un trascendido En internet Pues qué malo Porque es buenísimo No, pero precisamente Te lo traes aquí Mientras cura la voz Pero ¿Sabes qué dice Este trascendido? Y es una periodista de allá Que es muy lioso Que es muy lioso Con la producción De un nuevo día Y que los tiene Un poquitito hasta el copete Sí Y que han decidido Como que sanear Yo no sé si eso sea verdad Pues quién sabe Pero a mí me gusta Marco Antonio Regil Yo soy bien lioso Pero yo no soy así A mí me gusta mucho Marco Antonio Regil A mí también Y me parece que Se me hace un gran acierto Es elegante Es un hombre que Sabe conducir Tiene el timing Tiene todo Tiene presencia O sea, es una cosa Muy diferente O sea, Ingrid está bien Para los niños Pero yo creo que Para los grandes Si es lioso o no Es problema de la producción Yo ya tengo la fecha Hay que sacan chamotes Ellos solos ¿Veintitanto? Para la pantalla Marco Antonio Regil Me parece que es el mejor El jueves veintiocho de marzo Se dan a conocer los nombres Así que aguanten tantito Faltan quince días ¿Veintiocho de marzo? El veintiocho de febrero Ah, sí El jueves veintiocho de febrero Y empieza el veintitantos de marzo El veinticuatro Igual que pequeños gigantes Van a arrancar al mismo tiempo ¿En domingo? No Ah, bueno, entonces Ellos el veinticinco El veinticinco Lunes veinticinco Ellos el veinticinco Porque van de lunes a jueves En el horario de Hexatlón En el horario de Hexatlón Pero, pues vamos a ver Hay mucha expectativa Vamos a ver Ya por lo pronto Dicen que ya tienen La escenografía lista ¿No, jefa? Ya me dijo que ya está todo Es que eso yo creo que Se lo mandan como en paquete, ¿no? Sí Como la franquicia Y ahora montan Ahora sí, armado Como juguetes que se arman Y ya tienen al conductor O sea, ya lo tienen Porque además de Alberto Siriana Platiqué con el jefe de los talentos Y me dijo O sea, que ya estaba Pero que no estaban listos Para darlo a conocer Claro Ay, es que yo muero por los coaches O sea, mi morbo es ¿Estará Yuridia o no? Yo ya puse mi velita Para que firme Yuridia Yo creo que el éxito de la voz No son los participantes Son los coaches Ahora, algo importante O sea, la gente ve Por ver a los coaches Exactamente No por ver a los Porque de los participantes Digo, a menos que seas fanático Y te lo sepas de memoria Y todo Pero normalmente No te sabes nada de los Ahora De los participantes Algo que dijo el señor Alberto En este chacaleo Fue que habían figuras internacionales Que nos iban a sorprender Estaban buscando figuras internacionales Claro, qué bueno Qué bueno Pero ¿a quién es? Hay figuras internacionales Así que tú Ahí es que siendo honestos O sea, en Azteca Una vez nos llevaron Cristina Aguilera En la segunda generación De la academia O sea, alguna figura No, no, no No nos vayan a salir Que Jerry Basúa Que porque vive en Miami No, no, por favorcito no Por favorcito no Ay, no, besos a Jerry Basúa O María Conchita Alonso María Conchita Alonso No nos vayan a salir Con que Karina La de Venezuela No, no, no No nos vayan a salir Con eso Porque no, no Sí necesitamos No, miurca de Cuba No, ¿sabes qué? Yo creo Que son internacionales Sí son Pero no para Alcoach Sí, no, no, tampoco Ni que, ni nada No, ¿sabes qué? Pero te imaginas Que traigan al de Marrón Ay, no, no, no Yo me orgasmeo Me voy todos los días a Azteca Bueno, ¿no que te gusta La música a ti? Me encanta Ay, andas de locote No, a lo que yo voy Es que yo creo Que sí tienen más posibilidades De traer grandes figuras Porque no es Azteca Porque no es Azteca Sino es la productora Acumedia La que, ¿cómo se llama? Es Acumedia Acumedia No, pero sí salen por Azteca Y dicen que Televisa Están pegados de la lámpara Y que los van a vetar Y ya sabes Sí Está como muy fuerte Acumedia O sea, ok Sí Acumedia Es el que los trae A través de Azteca Ajá Pero entonces yo creo Que sí tienen más posibilidades Y si van a volver los vetos De, de, ¿cómo se llama? De Televisa Me da mucha risa Como cuando vetaron Armando Manzanero O sea, vetaron a En su momento a ¿Cómo se llama? Esta cubana Que era simpaticísima ¿Quién? Una cantante Este, la mamá de Gloria María Gloria Ay, ¿cómo se llama? Ay, se fue el nombre Empiezan a vetar Figuras internacionales Que Olga Guillot Olga Guillot También la vetaron Y se pitorreaba Se nos queda pendiente Una entrevista Que muchos nos están escribiendo En relación al poder del amor Ayer le pregunté Sin pelos en la lengua Al señor Alberto Cirana Sobre este tema Y vaya sorpresa Y también les tenemos noticias Sobre qué va a pasar Con los conductores Para la ceremonia Del Oscar Entrevistamos a Adriana Ortega Director de Azteca 7 Y le tenemos todos los detalles De primera mano Como es costumbre En Fórmula Espectacular Ay, eso sonó muy Gustavo Ahora volvemos De primera mano Y le haces en la manita Primero Ay, no, sería aquí Antes que ningún otro medio Ya volvemos Decida De regreso Estamos en la mesa Y como se los prometimos Al inicio del programa Tenemos a los protagonistas De María Magdalena Le damos la bienvenida A María Fernanda Yetes ¡Bravo! 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 Y el aplauso que sea Para ese primer capítulo Que Gabriel y yo ya tuvimos La oportunidad de ver Y que está espectacular ¡Felicidades a los dos! Muchas gracias Yo nunca había sentido A Jesús tan cerca Ay, yo tampoco ¿Qué tal? ¿Qué tal este Jesús? Quiero postrarme a tus pies, Jesús El Señor te bendiga, hijo mío Se me hace falta Dile, hazme el milagrito No, un placer estar aquí con ustedes Felices ya de poder lanzar Acá en México esta superproducción Que es la historia de María Magdalena De Jesús, de los apóstoles De todo el contexto de la época De Roma Y creo que es una serie Que está muy bien hecha Con unos actores de primer nivel De toda Latinoamérica Con una calidad de producción De vestuario, de maquillaje Locaciones Nos sentimos muy orgullosos La verdad ¿Qué crédito se lleva México? ¿Qué crédito se lleva TV Azteca En esta producción? La gente nos está escribiendo Porque ya estábamos hablando Del primer capítulo No, pero es que la produce Sony No, es que no son mexicanos ¿Qué crédito le damos a ustedes Que forman parte de eso? No, es una coproducción Con México De hecho, el 50% es de Dopamina Que es la productora de Azteca En Grupo Salinas Así que, por supuesto Que es una historia mexicana Es una historia latinoamericana Con actores de primer nivel De México y de Latinoamérica Sí, tenemos una cota Actores mexicanos Sí, claro Muy alta A mí, lo platicaba hace rato Me gustó muchísimo Pero el tema de los acentos ¿Cómo lo trabajaron? Para que no se notara Porque de repente Tu papá creo que es cubano No, es colombiano Pero se notaba como un acento raro Y yo decía Dios, entonces Sí me explico Como que había Había una ensalada En la parte de los acentos ¿Cómo cuidaron ese tema? Tú, tú, yo A ver, hay dos cosas ¿No? Primero Encontrarle el tono a la serie No fue fácil Ok Porque no es un Digamos, no estábamos hablando coloquial Así como estamos platicando aquí Hola, ¿y qué? ¿Qué tal? No, no No era coloquial No era épico tampoco Porque no estábamos haciendo Shakespeare No estábamos en una obra de teatro Tampoco queremos Hacer algo que sea muy denso Para el público Entonces encontrar esa medida Era muy complejo ¿Vale? En cuanto a, digamos Como el tono de la serie Uno Dos Es cierto Hay muchos acentos colombianos Es cierto También van a haber acentos mexicanos Para los mexicanos Que están un poco preocupados Tranquilos que lo hay Pero yo los invito A que traspasen eso Porque hay muy Porque la historia Está muy bien hecha Está muy bien escrita Está muy bien realizada Y está muy bien actuada Y dirigida Entonces Si después De que se vea la serie Te sigue Molestando los acentos Ahí sí Te digo Empaga y vámonos Apaga y vámonos Porque hicimos un mal trabajo Exacto Lo digo Mira ahorita De hecho venía De otra entrevista Y estaba platicando Lo siguiente Un poco nos pasó A los colombianos Con Narcos ¿No? El actor es Brasilero O sea El que hizo De Pablo Escobar Él es Brasilero Pero la actuación De él es tan sólida Tan profunda Tan real Tan buena Que traspasa la pantalla Y al final Te olvidas De que él ya no es colombiano Que no está hablando Paisa Perfecto Como hablamos Los de allá de Medellín Pero pues Y te lo digo yo Porque yo soy de ahí O sea Yo soy de Medellín De donde nació Pablo Escobar Y a mí también me costó Al principio Y lo entiendo Entiendo la preocupación Digamos de algunos O tú que eres de aquí De mexicano y tal A mí también Yo en el primer capítulo De Narcos Dije Ay Y este Pablo Escobar ¿Qué? Pero luego Dije Que es excelente Y ya me olvidé De eso ¿Me entiendes? Entonces yo creo Que tenemos que aprender A pasar ya A traspasar esas fronteras Como latinos O sea Nosotros estamos Ya los mercados No están separados Chicos Estamos haciendo colaboraciones En Colombia también Van cientos de producciones Mexicanas A hacer proyectos En Colombia también Entonces ya somos Países hermanos Donde estamos produciendo Es para el mundo Y tenemos que sentirnos Muy orgullosos Que esta es la primera serie Bíblica Que se habla en español O sea Que hemos hecho En habla hispana Porque esta serie La han hecho los brasileros La han hecho los turcos Pero nunca se había hecho Para el mercado latino Para el mercado latino Y lo que dice María Fernanda Tiene mucha razón Cuando a ti te atrapa una historia No te fijas en los acentos No te fijas en la producción Muchas veces Lo hemos platicado Flor Cuando la historia Es muy buena Lo importante Y lo decía Valentín Pimstein Que de esos Sabía todo El productor Él decía Para que una novela Tenga éxito Una historia Tenga éxito En la televisión Lo más importante Es la historia Eso es lo más importante Y luego decía El tema musical Que también decía Que es muy importante Y la dirección Entonces Yo creo Que si tú tienes Una muy buena historia Y está bien contada Los acentos No los notas No los ves La producción es tan buena Vi ayer con Enventaneando Vi lo que pasaron Aparte Y si la producción Es tan buena Están trabajando tan bien Están tan metidos En el personaje Yo no me fije En los acentos La verdad A mí sí Sí se me Y mira que ella Se fija en todo Sí No entiendo la preocupación Y lo acepto De verdad Yo tampoco me fije Yo ya vi el primer capítulo ayer Y a mí Me atrapó la historia De principio a fin Sí Yo creo que Sí Estamos clavados En un punto Donde Yo creo Que se ha logrado También una cosa Muy neutra Y Mafe dice algo Muy cierto Y es Estamos hablando español O sea Qué diferencia Tienen que Hablen un poquito mexicano Un poquito colombiano Un poquito ¿Entiendes? O sea Estamos contando una historia Independientemente De eso Y es como decir Nosotros crecimos Con el chavo del ocho ¿Entiendes? Ándale Entonces Es como decir ¿Por qué me voy a hablar el chavo Si habla mexicano? Pues amo El que hable mexicano ¿Entiendes? Entonces Sí creo que Debemos pasar esas barreras Tan 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 Tontas De alguna manera Que nos ponemos Nosotros mismos Estamos queriendo Que Trump No haga una barrera Y no ponga el muro Y nosotros nos ponemos Unas barreras tan tontas Mentales Como estas Entonces No tiene nada que ver Pero la intensidad Bueno mi pregunta No fue tonta Fue mi punto de vista No No Está bien Gabo ¿Sabes una cosa? No pero no hablo de tu pregunta Sino sobre De la preocupación Si hay alguna preocupación Del público Mira Él defendiéndose ante todo Bueno vamos a ponerlo en cuestionamiento Perdóname Ay no nos hacen bien ya Yo creo que ya estuvo bueno De balas Y de asesinatos Y de Y de poner a la mujer En una posición muy baja ¿No? Claro Es el momento de rescatar los valores Es el momento de De empoderarnos Por ejemplo Como mujeres Y eso rescato yo De este personaje María Magdalena Era una Una revolucionaria Para mí yo creo que fue La primer feminista Y yo me atrevería a decir Que María Magdalena Somos todas Somos esas mujeres Entonces la mujer Que está Que hemos luchado Durante años Que se nos reconozca Que se nos reconozca En una posición en la sociedad De quien se nos respete Que se nos valore Y eso es Y eso es ella Ese es el mensaje Que deja esta mujer Y bueno pues que también A través del Del amor Y de la aceptación De Jesús Porque esa fue una mujer Que fue muy señalada En la época Porque era una mujer diferente Preparada Porque era una mujer muy culta Era una mujer Ella sabía leer y escribir Sabía de textos sagrados Entonces para los hombres Era como esta mujer ¿Quién es? O sea por eso La señalaron tanto Y la enjuiciaron tanto ¿No? Pero luego Pues mira Hasta el mismo Vaticano Ya aceptó Y ya La canonizaron Sí lo que pasa Es que el Vaticano La había Creo que fue Gregorio Sí la religión Dijo que era prostituta Porque estaba agarrando mucho Por una posición muy misógina ¿No? Eso lo reconoció la iglesia Y después dijo No no Pérese No era prostituta Realmente María Magdalena Lo que hicieron fue Sacarle siete demonios Que fue así como conoció a Jesús Cuando le sacan los demonios Sí Y además Son fuertes Porque además Realmente Chucky así Sí Chucky De María Magdalena No se sabe cuántos años tenía No No se sabe cuántos años tenía Se supone Se presupone Según los estudiosos Que era una mujer acaudalada Sí Y que ella fuera Es la que ayudaba En el movimiento a Jesús Así la presenta Eso lo vemos en el primer capítulo Entonces eso a mí sí Es que yo no lo he visto En el primer Tienes que verlo Oye pero No vi apenas unos cómics El lunes a las nueve y treinta En Azteca siete Oye pero las escenas están increíbles O sea los paisajes Sí Sí la locación ¿Dónde son esos paisajes? Bueno fuimos Esos paisajes maravillosos son en Marruecos Fuimos a un pueblo que se llama Guarzazate Es como el Hollywood marroquí Donde se han ido a grabar producciones grandísimas de Hollywood Ahí grabaron Game of Thrones Ha grabado otras películas Que no me acuerdo O sea sí hubo presupuesto Pero sí Es una serie muy ambiciosa Que de verdad es para el público Perdón para el mercado internacional Esto es de exportación Claro Y tenemos la suerte de tenerla ahorita en México De primero Así como del lanzamiento Y yo creo que de aquí al mundo Para mostrar nuestro talento latino Y que vengan a hacer más producciones aquí a nuestros países Qué rico Entonces grabamos ahí Grabamos en Marruecos También grabamos en Bogotá En la sabana de Bogotá En el desierto del Sahara En el desierto de la Tatacoa Manolo ¿Tú eres católico? Sí Pero por la conexión con el personaje Que es un personaje muy fuerte Sí Pues yo crecí en Mi familia es muy católica Cristiana Mi madre es muy creyente Y así nos criaron Y digamos que yo tenía La información que todos tenemos En la conciencia colectiva de lo que es Jesús Y cuando me meto a investigar Pues encuentro a un personaje Con muchas más aristas De los que nos han contado Y ahí empecé mi investigación Leí la Biblia Y lo primero que me interesó Fue conocer al Jesús hombre Para después llegar al Jesucristo Al Jesús elegido Y al Jesús que todos conocemos Y fue un viaje muy interesante Muy maravilloso Y pues el gran honor de mi vida Como actor y como ser humano Y en este primer capítulo Vemos dos pasajes importantísimos De la vida de Jesús Que lo podemos decir ¿No? El Jesús crucificado Jesús en la cruz Y el Jesús que resucita Sí Lo vemos en el primer capítulo Eso es solamente Un abre bocas Porque Digamos que todo el viacrucis Y la crucifixión Lo vamos a ver También más adelante Ya Este Él padeciendo todo eso Ahora es un pequeño abre bocas De lo Porque Empezamos ahí Pero nos devolvemos En el tiempo Exacto Y digamos que la historia Que a mí me tocó Es El Jesús de los 30 A los 33 Que es cuando él muere En la cruz Permítanme hacer una pausa comercial Regresamos en un instante